hola muy buenas tardes buenos días buenas noches cómo están bienvenidos a la casa del funko pop a los años meses días que hacemos un vídeo por motivo de remodelación como pueden ver el fondo ya ha cambiado bastante en el vídeo anterior ya muestra cómo quedó la habitación con todos los funko ordenados se escucha creo que un poco como de eco es porque las habitaciones quedaron prácticamente más altas y más selladas por eso como que se encierra un poco el sonido lo que ver como mejor ves el día de hoy vamos a hacer el unboxing y la revisión de este bellísimo funko autografiado nada más y nada menos que por lalo garza o lalo garza bueno debe ser este funko lo fácil hace tiempo en la tienda del dios de la colección lo tenía guardadito ahí este yo le puse aquí encima de protector para que se luzca no quisiera abrirlo pero ese es mejor para franco con cariño de tu amigo lalo garza gara está bellísimo astaritas creo que sólo lo he abierto una sola vez esta figura y me gusta su acabado metálico que tiene más parece como que fuera el papá porque el papá es el que trabaja con arena la metálica es serena dorada ya está genial tiene sus ojos su delineado negro que son como sus ojeras aquí su símbolo el que me guste naruto y sepa yo sí sé pero déjenme en los comentarios qué significa esto de aquí su cabellera roja la calabaza con sus símbolos sus zapatillitas igual el traje en las pecheras todo está genial las manos haciendo su pose controlando la arena la arena de acá saliendo esta está solita tal evitando esta de aquí y aquí me gusta porque sale de tachito este igualmente es un pedazo nomás la arena del piso está super genial me gustaba más sinceramente al comienzo cuando era malo tenía voz de malo mismo ya después me hicieron medio más blandito y todo eso y no se hable de buruto eso ya como no le he visto mucho porque no me gustó le alisaron el pelo al muchacho pero bueno igual que me agradecido hoy desde la colección porque seguirme este funko a buen precio excelente 10 de 10 esperaba con éxito para que llegue la lugarza para hacerlo firmar por aquí les dejo la foto de lo que fue la buro can de este año de 10 22 fue hermoso una gran persona me creo que un vídeo de con la voz de el mo super que genial creo que lo subí al toque y al insta gran y dejo las redes sociales en los comentarios si quieren para que vayan a darse una vuelta por allá también eso sería todo por ahora muchas gracias a todos cuídense hasta luego pasen bien